¿Qué opina, don Erick Gutiérrez, que estamos ahí con su micrófono? ¿Pero qué opina de esta situación? Ya llegaron tarde, tuvo esa responsabilidad de Morena, es responsabilidad del INE. ¿Qué está sucediendo? Mira, yo creo que sí, a Morena sí se le durmieron las cabras. Yo pienso que sí pudieron haber reaccionado desde que propusieron a Manuel López San Martín como moderador del debate, porque no es de ahora, su posición anti-AMLO y anti-4T no es de ahora, es de siempre. Y dada la confundición, las diferencias que hay entre Salinas Pliego y la presidencia, bueno, y el SAT, y que Salinas Pliego ya lo llevó desde hace rato ya, lo está llevando a la arena del juicio público, yo creo que sí debieron haber protestado desde la misma propuesta. Ahora, yo quisiera seguir una línea que plantó Jacobo, que a mí me parece que es inclusive hasta más interesante que el hecho de Manuel López San Martín por sí mismo. Y es que ya en el INE se nota una tendencia, otra vez, como lo vimos bajo la decisión de Lorenzo Córdoba, ya se nota una tendencia, se nota un patrón de conducta claramente opositor, que a mi parecer sí está poniendo en riesgo la democracia en nuestro país, porque se está cargando los dados hacia la oposición, hacia un sentido. ¿Y a qué me refiero? Ya lo planteó Jacobo muy claramente, todas las decisiones, todas las determinaciones que han tomado en contra, en contra no solo del presidente, sino también de la libertad de expresión y también del derecho de la población a estar bien informados. Por ejemplo, le empezó prohibiendo que hablara de, le empezó a dar amparos a Xochitl Galvez, que para que le dieran audiencia en la mañanera, luego que ya no se pueda hablar de Xochitl Galvez y luego que ya no se pueda hablar de Riva Palacio y que ya no pueda hablar de la oligarquía corrupta, ¿verdad? O sea, a esos extremos está llegando lo que dijo Jacobo, de que los obligan a poner un anuncio del INE antes de la mañanera y ahora esta tocada que están dando al poner a un personaje cuya imparcialidad y objetividad está claramente en duda, por decirlo cortesmente, y cuya falta de profesionalismo por la manera en que se expresa sin coartar su libertad de expresión, tiene todo el derecho de hacerlo, pero su falta de profesionalismo al referirse a personajes de la transformación, lo es el doctor López-Gatell, pues lo deberían de impedir, sabemos que es una persona que no tiene la dignidad ni el honor suficiente para rehusar el cargo que le ofrecían, pero sí creo que que no era elegible, yo no entiendo por qué la comisión a cargo de Carla Humphrey siquiera lo propuso, ¿verdad? Así como tampoco propuso a Loret por obvias razones, tampoco debieron haber propuesto a San Martín, no puede ser que propongan y que Morena acepte o no rechace de bote pronto un personaje tampoco ético, tampoco profesional, con una objetividad y con una imparcialidad.